...el Madrid, lo estamos viendo al final de la calle Concha Espina. Bueno, impresionante la gente, cómo vamos, se echa directamente encima del autobús, Pedro. Sí, ahí vemos que conforme el autobús va bajando, la afición se va echando prácticamente encima de ese autobús que va escoltado por la policía por delante, el autobús que trae a los que tengo a mi alrededor esperan que sea el equipo ganador, el Real Madrid, un equipo que juega hoy los cuartos de la Champions aquí en el Santiago Bernabéu contra el Manchester City. No sabemos qué cara tendrán los jugadores y tendrán ganas de revancha, lo que estamos seguros es que aquí la afición está grabando en vídeo con el móvil cómo llega el autobús. ¿Desde dónde venimos? De México. ¿Desde México para ver el partido? El mejor partido del mundo. El mejor equipo del mundo, la Madrid y nada más. ¿Hay mucha afición en México para el Real Madrid? Sí, muchísimas. Se te me he leado. Mira, estamos viendo al conductor y yo no sé, el copiloto, parecía desde lejos Ancelotti, pero yo creo que no es Ancelotti, a ver si nuestra cámara se puede acercar. ¿En el autobús o en el coche? En el autobús, en el autobús no, no es, yo creo que no es Ancelotti, se ve la imagen un poco borrosa, pero Ancelotti debe ir detrás. Me ocurro con la cámara porque yo desde aquí sin gafas veo dos personas, una de blanco y otra no. Ahí entra el autobús, ahí entra el autobús, entra el autobús, entra el autobús y por aquí los cánticos. Fernando, ¿qué ves desde abajo? Pues fijaos ahora mismo, hemos visto cómo entraba... Sí, sí, sí. ¿Escucháis compañeros? Te escuchamos, te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. Compañeros, si me escucháis, mira, estábamos viendo justo cómo entraba el equipo blanco en ese autobús al Santiago Bernabéu y la imagen que tenemos ahora en la calle Concha Espina es muy distinta a la que teníamos hace apenas unos segundos y es toda la afición retenida en la parte del fondo de la calle, fíjense, en esa marea blanca, como decías Emilio, a la cual se le ha pedido que venga hoy vestida especialmente de blanco a este partido, justo con la cantidad de la afición y ese filtro, esa línea azul de la Policía Nacional que está reteniendo a esa masa que podemos llegar a ver seguramente a miles de personas que se quieren acercar hasta este punto y en este otro filtro tenemos a la unidad de caballería preparada para ir abriendo poquito a poco y que después todas esas personas puedan acceder a la zona en la que nos estamos encontrando y que empiece la entrada a lo que es el estadio.